Música Bienvenidos a la segunda temporada de su magazine Pensamiento Global. El día de hoy nos acompaña la directora ejecutiva de Colombia, líder Karen Labrador. Karen, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación. Muchas gracias por asistir. Bien, bueno Karen, en este momento la Universidad Militar está trabajando con Colombia Líder en diferentes proyectos, pero antes de hablar un poquito de nuestra sinergia, quisiéramos conocer qué es Colombia Líder. Bueno, Colombia Líder es una iniciativa de la sociedad civil y el sector privado que nació en el año 2006, que tenía como propósito reivindicar la política local, aquellos alcaldes y gobernadores que en el territorio lo hacían bien. En ese momento cuando uno decía yo soy alcalde o soy gobernador, le decían ustedes paramilitar, narcotraficante, ladrón, corrupto. Y los medios de comunicación en el sector privado quisieron unirse y decir, bueno, detrás de todo eso también hay muchos alcaldes y gobernadores haciéndolo bien. Y queríamos que la gente volviera y mantuviera esa confianza en lo público y nació como Colombia Líder, como una iniciativa que busca identificar buenas experiencias de gobiernos locales. En ese escenario sabemos que han tenido muchas experiencias en premiar y en elogiar esas actividades. ¿Puedes contarnos algunas de ellas? Bueno, cada premio se entrega una vez durante los cuatro años del periodo de alcaldes y gobernadores. ¿Qué evaluamos? Plan de desarrollo, el tema de la participación de niños, niñas y adolescentes, el tema de superación de pobreza, evaluamos los temas de reconciliación y al finalizar cada mandato de alcaldes y gobernadores los evaluamos a todos. Todos los alcaldes, todos los gobernadores tenemos categorías según el tamaño poblacional de cada una de las alcaldías, una sola para gobernaciones y ahí escogemos los mejores. Pero la verdad es que esos premios son una excusa, una excusa para poner a toda Colombia a hablar de un tema específico, a ser consciente cuál es el rol que juegan no solo las autoridades regionales y locales sino también la comunidad, los ciudadanos, los medios de comunicación, todo un país hablando. Yo me acuerdo cuando empezamos por ejemplo con el tema de discapacidad, nadie en Colombia tenía ese tema como tan visible, los alcaldes nos decían eso es un tema de primera dama, mi esposa es la que va a ir al evento, esto no es conmigo, eso es un tema como por allá muy escondido y hoy ese tema es de agenda nacional, tenemos una ley, también asumimos el tema de personas mayores porque Colombia se está envejeciendo y lo que hacemos es según los temas de agenda, según los temas cuyos indicadores nos den que son los temas de verdad que están como en la agenda regional y local, eso es lo que vamos evaluando. Por eso decimos que los premios son una excusa y cogemos a los alcaldes desde que son candidatos. Estos alcaldes y gobernadores que ganan o que llegan a la final de un premio son los que se van con nosotros a recorrer todo el país capacitando a los nuevos candidatos. ¿Qué preguntas surgen? ¿Cómo se maneja una relación con el Consejo Municipal? ¿Cuáles son las decisiones más difíciles para armar un Consejo de Gobierno? ¿Cómo definir cuál es el perfil de un secretario de planeación, de uno de Hacienda? ¿Qué pasa con el jurídico? ¿Cuáles deben ser de confianza? ¿Cómo manejar una crisis de un momento difícil como una ola invernal? ¿O un atentado terrorista? ¿O qué pasa con el manejo de las finanzas públicas? Muy bien. En ese sentido, ustedes se articulan con diferentes sectores nacionales e internacionales, comunidad civil, diferentes instituciones, ONGs. ¿Cómo funciona eso en Colombia Libre? Bueno, tenemos entidades que nos apoyan, como en los premios y en los reconocimientos que entregamos, como lo ha sido Usadito, IEME, la Fundación Éxito, FINDETER, la Fundación Bolívar da Vivienda. También es un tema de vincular a los diferentes sectores en una estrategia de evaluación y reivindicación de la política local sin tomar partidos. Y también tenemos unas alianzas ya con la academia en sí para evaluar a los alcaldes y gobernadores. Esto lo estamos haciendo desde el primer premio en superación de pobreza, el tema de la participación de la academia. ¿Y por qué llegamos a él? Porque queríamos tener como, primero, una mayor independencia en el proceso de evaluación. Y dos, porque también queríamos acercar a esos estudiantes, a esa academia, a lo que realmente pasa en el país, en esos 1.101 territorios locales, que a veces no están como en el radar de todos los que estamos, sobre todo en el ejercicio de estudiar lo público y el tema de la política local. En ese sentido, tenemos unas publicaciones que muy amablemente nos compartiste. ¿Esta se llama Reparando desde el territorio? ¿Esta en qué evaluación se dio? ¿A raíz de qué evaluación se dio? Bueno, esto fue realizado en este periodo de alcaldes, el primer año, en el año 2016, y fue una alianza que hicimos con USAID y OIM para evaluar la implementación del programa que tenía tanto USAID como OIM en el programa de fortalecimiento técnico para la implementación de la ley de víctimas. Era una evaluación cerrada a un grupo determinado de alcaldes y gobernadores y estos organismos internacionales lo que hicieron fue confiar en Colombia Líder para que nosotros adelantáramos todo el proceso, que tenía como propósito también ver toda la evaluación del programa de fortalecimiento, pero también mirar la manera en que los actuales alcaldes le habían dado continuidad a este programa que era de la administración anterior. Y decidimos hacerlo así porque uno a veces lo que ve en una alcaldía o en una gobernación es que llega un nuevo equipo y hay borrón y cuenta nueva, es como si hacia atrás no existiera nada. Y este era un programa que ya venía cuatro años atrás y que valía la pena continuar y además porque estábamos en la mitad de la negociación ya final de La Habana y se volvía como, digamos, con mayor énfasis, mayor importancia a ese tema. Ok, en 2016 Colombia Líder decide confiar en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. Nosotros participamos con ustedes en la evaluación de Constructores de Sueño. Cuéntanos un poquito en qué consistió este premio y cómo fue la articulación y el papel de la universidad y de los docentes del programa en ese proceso. Bueno, el libro Constructores de Sueño refleja lo que fueron los resultados del premio Construyendo Sueños por la participación de niños, niñas y adolescentes en la formulación de planes de desarrollo de este periodo, 2016-2019. Y como tú lo mencionabas, la universidad junto con otras a nivel nacional nos apoyan en la evaluación. Cada postulación recibida de un alcalde o gobernador tiene tres evaluaciones distintas. Nadie sabe quién evalúa para garantizar la mayor transparencia e independencia en el proceso de evaluación. Entonces, perfectamente puede estar evaluando Sabaneta, la Universidad Nueva Granada, la Universidad Santo Tomás, la Universidad del Norte o la Universidad Antonio Nariño. Eso es lo que buscamos, esa independencia. También le permite a los profesores hacer un diagnóstico de cómo están pensando los niños su territorio. Aquí habían preguntas muy específicas en el tema de la paz. ¿Qué decían los niños en la paz? Y hubo un conversatorio que está en el libro al final que hicimos en Corinto, Cauca, donde los niños en uno de esos eventos decían nosotros soñamos con ir allá a la montaña porque en esa montaña era donde colocaban las minas y mis compañeros perdieron las piernas. Y nosotros queremos y soñamos con poder llegar a ese lugar sin que nos ocurra nada. Pero también preguntábamos a los niños y a los adolescentes cómo se imaginan el territorio y qué salieron ahí, que querían espacios verdes, que querían los colegios cerca, a los lugares de donde habitan, que cómo quieren esa ciudad, que se crean sus casas bonitas, con parques, sin basuras. Y cuando contrastamos los temas que los niños pedían en ese premio con los que estaban saliendo en todo el plan de desarrollo, era el reflejo tal cual. Y esa es la articulación de la academia. Seguramente cuando tú le pones a un estudiante de tu facultad a leer, no lo que debería ser la política de atención de niños, como por ejemplo en primera infancia o el tema del embarazo en adolescente o responsabilidad penal juvenil, sino que el estudiante y sus docentes, porque ustedes en el caso de la universidad militar tuvieron a su cargo, fueron los docentes del proceso de evaluación, ustedes dicen, este es el país. Uno a veces cree que todas las alcaldías funcionan a la perfección, que todo es Medellín, que todo es Barranquilla, y hay municipios donde dicen, esto no es tan fácil, donde apenas hay tres o cuatro secretarios que tienen que hacerlo todo y atender también el tema de los niños y adolescentes. Pero yo creo que más allá de ese ejercicio, el gran aporte que Constructores de Sueños tiene para las universidades, pero también para toda Colombia, es que este premio casi que está preparando a los próximos alcaldes y gobernadores, pero también al próximo ciudadano. Porque no podemos seguir con ese argumento de que es que yo no participo, que la política para mí es lejana, es distante, que yo no quiero hacer parte de lo público. Tú a veces estás aquí con el Consejo de Estudiantes y nadie se quiere postular. Así pasa con una alcaldía, uno le dice, bueno, ¿quién quiere ser alcalde? No, nadie, entonces después se quejan. ¿Y por qué son los mismos? Este premio lo que busca es incentivar una aproximación distinta de esa nueva generación de esos niños y adolescentes a la política, y en uno o dos periodos van a ser nuestros mandatarios, pero también van a ser unos ciudadanos que van a votar y a ejercer una ciudadanía activa. Muchas gracias, Karen. Para terminar, me gustaría que nos contaras qué viene para Colombia Líder y cómo podemos articular toda esta faceta de la educación a distancia que ofrecemos en la facultad para promover un poco más esta loable función que tiene la organización. Bueno, en este momento estamos adelantando el reto nacional por la seguridad vial junto con el gobierno nacional y la Agencia Nacional por la Seguridad Vial. En Colombia el año pasado murieron 6.479 personas en siniestros viales. Se dice ahora siniestros porque decimos que son prevenibles, se pudieron evitar esas muertes. Y vamos a estar este semestre con ese tema. Y el segundo semestre están invitados todos los docentes de esta universidad y sus estudiantes a que se vinculen en la evaluación del premio Mejore Gobernante en Superación de la Pobreza. Es quizás el premio que más impacto tiene en la comunidad porque ese ciudadano que a veces sale a votar, que confía en un alcalde, en un gobernador quiere que le transformen su calidad de vida. Ahí son 600, yo creo, preguntas aproximadamente donde evaluamos por grupos de edades, por grupos poblacionales, por sectores pero temas de gestión integral, de innovación, de replicabilidad del uso de la tecnología, de la superación de pobreza, de regalías y de verdad que este reconocimiento, este premio a los mejores gobernantes en superación de pobreza, le permite a uno casi que hacer una evaluación a mitad del camino de estos alcaldes y gobernadores que por sí no lo han tenido fácil en un contexto económico y político bastante particular en los últimos años como ha sido el 2016-2019. Bueno, tenemos la publicación Reparando desde el territorio ¿Puedes contarnos un poquito de qué se trata esta publicación? Bueno, Reparando desde el territorio es el libro de las mejores experiencias en el reto que hicimos Reparando desde el territorio en la implementación de la Ley de Víctimas Esto es un programa de USAID y OYEME cerrado a un determinado número de departamentos y municipios que estaban con USAID y OYEME vinculados desde hace cuatro años en este programa de fortalecimiento Este segundo libro que ustedes tienen, que es Constructores de Sueños contiene las mejores experiencias del premio que evalúa la participación de los niños, niñas y adolescentes en los planes de desarrollo de este periodo, 2016-2019, en el cual la Universidad Militar hizo parte en el equipo de evaluación Están las mejores experiencias ahí Este tercer libro que se llama ¿Cómo gobernar a Colombia? Ella contiene las lecciones aprendidas también las recomendaciones de los mandatarios que hicieron parte de todos los premios y retos que ha entregado Colombia Líder en sus primeros 10 años Primer premio entregado el 16 de noviembre del año 2007 Entonces el año pasado hicimos este ejercicio que contiene además 10 capítulos con 10 elementos necesarios para el buen gobierno Documento base para todos los que estamos en el tema de lo público y de la política regional y local Como les digo, son las visiones, son esos temas que uno dice, ¿qué no le puede faltar a un buen gobernante? ¿Cómo armar equipo? ¿Es necesario de verdad que uno tenga recursos para hacer las cosas bien? No, el problema no es que no tenga recursos A veces es no saber gestionar o no tener proyectos o no apuntarle a los temas que están en la agenda ¿Cómo armar equipo? Está el tema también de cómo contar el cuento Y yo creo que esto es muy útil para este programa que es de ustedes de educación a distancia porque a veces falla de lo que uno tiene es no saber usar los medios hoy de comunicación que tenemos no saber utilizar la tecnología para llegarle a todo el mundo a todos los sectores desde el niño más pequeño hasta la persona mayor Y tenemos el cuaderno que tú tienes que hace parte del reto que actualmente tenemos con los alcaldes y gobernadores de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Gobierno Nacional que es el Reto Nacional por la Seguridad Vial ¿Qué están haciendo las alcaldías y las gobernaciones para que sus entes territoriales disminuya los siniestros viales y por ende las víctimas fatales a causa de esto? Estas son las publicaciones que hoy queríamos compartir con ustedes Que están buenísimas, muchas gracias Muy buenas Bueno, el programa de Relaciones Internacionales está en este momento interesado en conocer cómo perciben ustedes la experiencia de trabajar en conjunto ¿Cómo les servimos en ese proceso de la evaluación de constructores de sueños? Miren, cuando decidimos vincular a las universidades en los premios de Colombia Líder y cuando aceptamos la participación de ustedes como universidad militar en este ejercicio es porque para nosotros las miradas distintas esa multidisciplinaridad que a veces se requiere una evaluación porque cuando una universidad como la de ustedes hace una lectura muy seguramente es distinta esa mirada que es la que está haciendo la Universidad del Cauca a lo que está haciendo la Universidad del Norte pero cada uno le aporta algo a la evaluación y nos permite hacer una evaluación más integral y más objetiva de los diferentes entes territoriales que se postulan para eso ustedes han sido fundamentales y eso es lo que buscamos con que más universidades de todo públicas, privadas, de Bogotá, de la región de la Sabana de la Costa Norte, de la Costa Pacífica se vinculen a este ejercicio para nosotros ha sido bastante significativo el aporte de ustedes como universidad en este ejercicio que además lo que le garantiza a cualquier alcalde y gobernador del país es la transparencia y que garantizan cómo es la evaluación aquí no es por el partido político del alcalde ni nada porque ustedes ni siquiera saben quién más está evaluando su aplicativo su postulación y además el sistema le dice a uno mire esta universidad le dio mucho puntaje esta le dio más bajito y uno se sienta a mirar qué pasó y en esa discusión es que es demasiado enriquecedora porque a veces una facultad dice mire, es que para mí el tema del embarazo en adolescentes no debería haberse aburcado de esta manera o porque el tema de responsabilidad penal juvenil la miramos de manera distinta entonces eso ha sido como el gran aporte que han tenido ustedes en esta evaluación en el caso específico de constructores de sueños Bueno, muchas gracias Karen por aceptar esta invitación esperamos que nos pase a acompañar en una futura oportunidad Gracias A todos ustedes muchas gracias y esperamos que nos acompañen en próximos episodios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!